Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el cáncer de mamá se considera la primera causa de enfermedad y muerte por cáncer entre las mujeres colombianas. Recordemos que este tipo de cáncer es curable si se detecta y trata a tiempo. Es demasiado importante hablar sobre este tema, ya que tenemos muchas, muchas usuarias con cáncer de seno en el municipio. Pero lo más importante es saber que, digamos, las niñas ahora tienen como un desarrollo como un poquito más precoz. Entonces, más o menos sabemos, como ya en la etapa de la adolescencia, aproximadamente 10, 11, 12 años ya empieza el crecimiento de los senos. Entonces, debemos de ser muy juiciosas con este autocuidado. El autoexamen de seno debe hacerse cada mes, ocho días después de terminada la llegada del periodo. Sabemos que debe ser sin ropita, en el baño, frente al espejo, levantamos una manito, con la otra mano nos vamos a revisar el otro seno. Nos lo vamos a revisar, digamos, como en sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Nos vamos a mirar muy bien, luego cambiamos de manito, volvemos así y vamos a estar muy pendientes de síntomas. Entonces, que tengo, por decir, un lunar que no lo tenía, que tengo como una ronchita, que me salió un barrito, que tengo algo, por ejemplo, que me rasca, que se está poniendo colorado. Cualquier cambio, cambio que tengamos en el seno, que nosotros sabemos, uno se conoce el cuerpo, por ejemplo, yo decir, este lunar yo no lo tenía, esto me está creciendo, esto me está doliendo, esto se me está poniendo rojo, que es muy importante también de pronto, como digamos, en el momento en que nos estamos haciendo la revisión, revisar, por ejemplo, que por el pezón no nos salga nadita. Si no estamos alimentando a un bebé, no tiene por qué salirnos nada, que una agüita clarita, que una agüita amarilla, que una secreción, nada. Si yo no estoy alimentando, por el pezón de mi seno no debe salir absolutamente nada. Entonces, cuando de pronto nos hacemos este autoexamen, muchas pacientes le dicen a uno, pero es que yo me reviso y yo nunca me encuentro nada. No, pues quédese como tranquila, trate de ser muy juiciosa cada mes con la revisión. En caso de encontrar algún síntoma, se debe consultar con el médico y ya éste le indicará si es necesario una mamografía o algún otro procedimiento a seguir.